Porque Javier Mozo está trabajando en los protocolos, ¿no? Empiezan a volver los restaurantes, los bares. Bueno, Javier, contanos, ¿dónde estás? ¿Cuál es el protocolo que nos vas a mostrar en este momento? Te vemos en un lugar muy distinto al que estabas hace un ratito. Ya no hay música. Sí, ya no hay música de fondo, Agus. Estamos recuperando todo lo que gastamos en energía. Por eso vinimos a un restaurante, como para tratar de saciar un poquito el hambre. Bien, me parece muy bien. A esta altura de la tarde, 7 y 25. Estamos como en Europa. Estamos cenando un poco más temprano. Pero te lo mereces por la energía desperdiciada. Muchas gracias. Este lugar hoy, casualmente, primero de noviembre, está cumpliendo 112 años. ¿Qué lugar es ese? Estamos en el restaurante El Globo. El restaurante El Globo. Mucho se lo conoce por ser el restaurante que hacen uno de los mejores pucheros o el mejor puchero de la ciudad de Buenos Aires. Y para entrar, mirá cómo son los protocolos. Aquí está Jorge Dutra, que es uno de sus dueños, de sus socios, que nos recibe tan amablemente. Y antes de entrar, me señala esto. Fíjate. Mirá. ¿Se escucha? Sí, sí, claro. No tenés ni que tocar, digamos. ¿Te tira alcohol? Automáticamente, automático, exactamente. Te tira, vos acercás la mano y te tira el alcohol. Directamente, fíjate. Perfecto. Mirá. Buenísimo. Sin contacto, está buenísimo. Y nos recibe, exactamente, y nos recibe Jorge para tomarnos la temperatura. A ver cuánto estamos, por favor. 35,4. A ver, Jorge, permiso. Mirá. Está perfecto. Estoy bien, me dice. ¿Puedo pasar? Puede pasar. Muchas gracias, Jorge. 35,1 está marcando. ¿Cómo estás? Todo bien, acá andamos. Bueno, al fin, ¿se puede trabajar? Sí, sí. Desde el lunes podemos trabajar con un 25%, bueno, pero para nosotros también es bueno porque necesitábamos trabajar algo adentro, sí o sí. Y bueno, con todos los protocolos, cuidando a los clientes, que los clientes nos cuiden a nosotros también, se está intentando empezar a trabajar. Está complicado la zona, nos ayuda mucho porque no tenemos mucha oficina trabajando, no tenemos tribunales, no tenemos nada. Pero bueno, acuérdense que estamos en el barrio Montserrat. Sí. Así que bueno. Y estamos en el barrio Montserrat, en las calles Hipólito, Yrigoyen y Salta, unas esquinas bastante importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Y fíjate vos lo que son las cosas. Vamos a pasar a un salón que está como armado para la ocasión. Fíjate cómo es el armado de las mesas. ¿Así es como empezaste, empezaron a trabajar el lunes? Sí. Acá es para una pareja, por ejemplo, para comer más tranquilo si no se conocen. Las personas que conviven no necesitan, ¿no? Porque te piden que lo saques. Es apto para la secas. Que saquen el acrílico. Que lo saquen el acrílico, los que conviven. Ajá. Ahora, si viene una persona del interior o por negocio que no se veían o no convivían, entonces le damos la opción de comer con separadores. Claro. ¿Y esto lo acepta la gente? Sí, sí, lo acepta muy bien. La gente que no convive, que no es familia, digamos, lo acepta. Ajá. El que es familia te dice, no, porque estamos juntos en casa. En realidad se le pregunta, ahora ya le estoy encontrando la manera, entonces le voy preguntando. ¿Quiere comer con separador? ¿Son familia? ¿Conviven? Claro. Entonces, vos preguntás y ahí si te dices, no, está bien así o si no saque no porque nos molesta, bueno. Ajá. En realidad nos molesta. A ver, mirá, vamos a hacer el acting, permiso, fíjate, acá, nosotros nos sacamos el barbijo, nos vamos a sacar el barbijo y ahí perdí un segundo el auricular y estamos hablando. Hola Jorge, ¿cómo estás? Se escucha bien. Se escucha bien. No tenés ningún peligro porque la altura, la altura del acrílico es buena, o sea, para una pareja está ideal. Está perfecto. Vos comes tranquilo, si no conoces a la otra persona, o no convives con vos, no tenés riesgo. Sí, claro. Te levantás y volvés a ponerte el barbijo. Ajá. Y el barbijo, supongamos, terminamos de comer el plato principal, vamos a ver si pedimos un postre o un café. En ese mientras tanto que esperamos el postre o el café, ¿nos tenemos que poner el barbijo de nuevo? No, no es obligatorio. Obligatorio el barbijo para ir a los sanitarios, para moverte en el salón, para tener que salir afuera, de poner el barbijo sí o sí. Nosotros, los mozos ya directamente, o el personal, directamente le dice, señor, se para el barbijo. Ok. Podés pararte y moverte sin barbijo. Nos vamos a parar nosotros también, Andy, perdón por la desprolijidad, me voy a volver a poner el barbijo. Dije algo que generalmente no se dice en la tele cuando se está trabajando en vivo, perdón por la desprolijidad. Generalmente no acostumbramos a decirlo. Está perfecto y no está siendo desprolijado. ¿Qué querías decirme? No, digo, festeja a la gente de Tinder, digo, es perfecto para una primera cita, dijo, si no te conoces mucho, está bien. Perfecto para una primera cita, claro, perfecto para una primera cita el tener el acrílico. No, quita a que vos puedas estar con tu pareja, tranquilo. Claro, claro. A ver, después tenemos un acrílico como para cuatro y tenemos distancia. A ver, ¿cómo es esto? De mesa en mesa, dos metros, dos metros veinte más o menos. Claro, perfecto, porque habitualmente las mesas van más juntas en épocas normales. Antes, sí, sacamos, bueno, imagínense que en este salón y en el salón que tengo al lado entraban más o menos 200 cubiertos y tenemos para 50 ahora. Y hoy para 50, claro, el 25%. Y fíjate cómo es la mesa para cuatro. Miren lo que es, Agus, Hugo, lo que es la mesa para cuatro. También está el acrílico, la posibilidad del acrílico, pero observen este detalle. Miren, el plato está completamente cerrado con un film. Sí, señor. O sea, cubiertos, servilleta y plato no están en contacto absoluto con el medio ambiente. Y que vos estés tranquilo que cuando venís a comer ese plato nadie le tocó porque cuando lo tocan directamente ya le tienen que sacar al file. Entonces, va a estar todo emplatado de esa manera. Y en realidad no se presentan las mesas armadas, por eso que el salón está desarmado. Los mozos tienen acomodadas en estas mesas así las cosas y van cuando se sientan. Que el comensal, el mozo, recién se acerca y le va poniendo los platos, las copas. Perfecto. Jorge, te agradecemos mucho. Pero ojalá, ojalá que esta vuelta de manera parcial sea paulatina, pero que empiecen a llegar los comensales, que empiecen a llegar los clientes. No va a ser como lo que fue antes de la pandemia, pero bueno, la idea es que empiece a repuntar de a poco todo. Sí, la idea es trabajar adentro un poco para ir saliendo despacito así también. Perfecto. Gracias, Javier. Esperamos a todos los clientes en el globo, bueno, ya saben dónde está ubicado. Exactamente. Y Poli Tirigoyen y Salta los espera acá. Jorge Dutra, nosotros nos vemos, nos encontramos en cualquier momento. Y le agradecemos que nos abrió el restaurante exclusivamente para contarnos cuáles son los protocolos acá en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y hablamos...